Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión de 4R de Noticias. Muchísimas gracias por acompañarnos de inmediato. Las principales informaciones trabajadas hasta este momento. ¡Suscríbete al canal! En el año 2018-2019, República Dominicana exportó 73 mil toneladas métricas de cacao. República Dominicana inicia participación en Feria Internacional de Turismo Top Reza 2019 en Francia. Esto y mucho más aquí en 4R de Noticias. Angelis, ahora es con ustedes. Amigos, el presidente Danilo Medina entregará certificados de títulos de parcela y solares de vivienda a productores de los asentamientos campesinos 406, los atillos 1 y 430, los atillos 2 en provincia de Alto Mayor y el 182 el pintado en la provincia del Ceibó. Se recuerda que del 2012 a la fecha, el gobierno ha entregado más de 61 mil certificados de títulos en 24 provincias, beneficiando a más de 240 mil dominicanos que ya cuentan con un derecho de propiedad regularizado. La Dirección General de Impuestos Internos reiteró la política del gobierno de que la agropecuaria no es un sector de su interés fiscal y decidió liberar a los productores del pago de recargos para ponerse al día en el pago de sus impuestos. Contamos más. El licenciado Magin Díaz escuchó los planteamientos de los representantes del sector productivo que participaron en la reunión y allí el director ha reiterado la política del gobierno de que el sector agropecuario no es un sector de interés fiscal del gobierno, que es un sector que tiene un tratamiento diferenciado en materia de la política fiscal. Amigos, el presidente de la Federación Nacional de Arroz, José Mauricio María, llamó a los productores del país a acercarse a los centros de impuestos internos para ponerse al día sin temor del pago de deudas atrasadas o cargos por retraso en pagos, ya que las mismas serán condonadas. Cada productor dominicano puede ir a las agencias locales de impuestos internos a ponerse al día sin ningún cargo adicionales, como es el caso de la mora, como es el caso de los intereses y como es el cargo, todo lo que se llama cargo, por retraso en pago, en este momento van a ser exentos. Por lo que llamamos a los productores dominicanos, acudir a las diferentes agencias y aprovechar esta concesión que se nos ha dado para cumplir con mi deber. El Día Internacional del Cacao encuentra al país en uno de sus mejores momentos, ya que el cacao que se produce en República Dominicana está entre los tres primeros lugares del mercado mundial en términos de calidad y el noveno lugar en producción mundial. Solo en el periodo 2018-2019, el país exportó 73 mil toneladas métricas de cacao, aportando 195 millones de dólares en divisas a la economía nacional. Actualmente, el país tiene 2.4 millones de tareas sembradas de cacao, 9.5% de toda su área boscosa. Que del fruto del cacao no solo se obtiene el chocolate y la cocoa, sino que también se aprovecha su manteca en la industria cosmética y la cascarilla de cacao sirve como alimento para el ganado vacuno y del grano también puede obtenerse vino, de cacao y mermelada. Asimismo, República Dominicana fue el primero en ofrecer el fruto con la certificación de orgánico y se mantiene como el principal exportador a escala mundial. Amigos, los proyectos ejecutados a través de las visitas sorpresa del gobierno y que necesiten electricidad serán evaluados para dotarles de energía provenienta de fuentes renovables. Contamos más. Con el cual estaremos colaborando y haciendo sinergia para los distintos proyectos que son identificados en las visitas sorpresas y que requieren de dotarse de alguna fuente de energía. Estos proyectos que han sido resultado de las visitas sorpresas en algunas localidades del país presentan limitaciones para el servicio de energía eléctrica. La Comisión Nacional de Energía y el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario proveerán de energía renovable a planes vinculados con la producción agropecuaria beneficiados por esas visitas. El convenio impactará a un mínimo de 89 proyectos. Los gobiernos de República Dominicana y la República Popular China iniciaron el proceso de validación sanitaria para la exportación de cinco rubros agrícolas de producción local hacia esa nación asiática. Estos productos involucrados en esas negociaciones son el aguacate hash, el cacao, el mango, la piña y el banano. Vamos a sostener una reunión con el director de impuestos internos, con su directora de recaudaciones, a Silvia Valle, y con el equipo ejecutivo de la Dirección General de Impuestos Internos. El licenciado Majendía escuchó los planteamientos de los representantes del sector productivo que participaron en la reunión y allí el director ha reiterado la política del gobierno de que el sector agropecuario no es un sector de interés fiscal del gobierno, que es un sector que tiene un tratamiento diferenciado en materia de la política fiscal. El 12 de octubre próximo, el país recibirá una misión oficial de expertos chinos de la Administración General de Aduanas para verificar y homologar el procedimiento para exportar aguacate hash hacia ese mercado. La zona del Cibao tiene una característica común con otras de la Río Sur que harán del cultivo de tabaco una sostenible demanda no solo de la hoja del tabaco dominicano como materia prima, sino de mayores exportaciones de cigarros hechos a mano y a máquina. Esta creciente demanda, que ya lleva 500 años desde el inicio de la producción y cosecha del tabaco de manera ininterrumpida en República Dominicana, ha generado exportaciones hacia 140 países del mundo por un valor de 857 millones de dólares de tabaco y derivados durante el 2018. Se estima que las exportaciones superen un 10% al cierre de este año 2019 para un estimado a ser exportado de 930 millones de dólares. El gobierno ha invertido millones de pesos en diferentes áreas que ayudan al desarrollo del país. Fruto de las visitas sorpresas, se han invertido más de 962 millones de pesos en factorías y producción de arroz, cacao, ñame, jengibre, equipos pesados, limpieza de canales y drenajes. Desde 2012 hasta el presente, solo en educación hemos invertido 1.947 millones, más 952 millones en infraestructura vial, 455 millones en rehabilitación de redes eléctricas y 63 millones en vivienda. La República Dominicana escaló 23 posiciones en sostenibilidad y medio ambiente en el índice de competitividad presentado por el Foro Económico Mundial. El documento señala que el avance del país se debe a la restricción y aplicación de regulaciones ambientales, la sostenibilidad del desarrollo de la industria de viajes y turismo y los tratados relacionados con el medio ambiente, que están actualmente en vigor. En el subíndice de recursos naturales y culturales, el país se destacó por el buen desempeño del indicador de recursos naturales y viajes de negocios, incrementando en un 7.1%, y al cual se le agregó el subindicador patrimonio cultural, oral e intangible, que se mide mediante el número de expresiones culturales. Amigos, debido a las lluvias ocurridas y las que se esperan, la Oficina Nacional de Meteorología mantiene alerta por posibles inundaciones urbanas, deslizamiento de tierra, así como también desbordamiento de ríos, arroyos y cañadas. Gracias. Persiste una vaguada en diferentes niveles de la tropósfera. Esto está generando nublado y produciendo aguaceros localmente moderados a fuertes, mayormente sobre las regiones del noreste, sureste, cordillera central, norte y la zona fronteriza. Estos aguaceros seguirán extendiéndose durante las horas de la tarde hasta las primeras horas de la noche. Debido a las precipitaciones que han estado ocurriendo, la ONAM mantiene alertas meteorológicas y avisos contra deslizamiento de tierra, de ríos, arroyos y cañadas e inundaciones urbanas. Hay 22 provincias en alerta. Tenemos en aviso a Santiago, San Juan y Monseñor Noel, y varias provincias en alerta meteorológica. También el oleaje continúa normal en la costa caribeña. Las frágiles, medianas y pequeñas embarcaciones deben navegar con precaución cerca del perímetro costero, sin aventurarse en mar adentro debido a vientos y olas anormales. Las temperaturas seguirán calurosas durante el día, siendo un poco más agradable en horas de la madrugada. Hasta aquí las condiciones del tiempo. Para 4R de Noticias, Henry Agramonte les informó. Las gracias a Henry Agramonte desde la ONAMED. Y ahora desde la sala de redacción pasamos con nuestra compañera Katia Gutiérrez, que hoy nos habla de ciencia y medio ambiente. Adelante, Katia. Saludos. La República Dominicana es dignataria del Protocolo de Montreal, Protocolo del Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono. Nuestro país cumple con los planes de eliminación de los gases dañinos a la capa de ozono y productores de calentamiento global. Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos que hace el gobierno de cumplir con las obligaciones contraídas por el país para alcanzar los objetivos en ese sentido. Desde el Ministerio de Medio Ambiente, se promueven las alternativas necesarias para la eliminación de esos gases para no afectar a los sectores productivos y de servicios. El gobierno impulsa nuevas tecnologías que buscan ampliar las ventajas competitivas para la inserción del país al mercado mundial y para aumentar la rentabilidad. Además, esto conduce a mejorar la calidad final de los productos. En otro orden, en el marco de la celebración de su aniversario número 100, la Unión Astronómica Internacional ha creado la iniciativa NAME ExoWorlds 2019, la cual dará la oportunidad para que los ciudadanos de distintos países elijan nombres para un cuerpo celeste y su estrella madre. República Dominicana ya tiene su exoplaneta y estrella asegurada gracias a las sesiones realizadas por Maite Vázquez, una astrofísica dominicana. Ahora, la tarea de nombrarlos recaerá sobre los ciudadanos que dispongan de su creatividad e ingenio. Para ello, dispondrán hasta la primera semana de octubre para formular y enviar sus propuestas. Pueden participar a través de la página digital www.astrodom1.org. Hasta la próxima. Amigos, la Junta Central Electoral es la institución encargada de administrar las primarias simultáneas y es una fuente de garantía del proceso. Tomar a cabo este proceso bajo la dirección y la administración de la Junta Central Electoral es un fenómeno importante, novedoso y también el hecho de que la Junta sea la que administre el proceso, que sea la que canalice todo y administre y sea en último término rector de este proceso, no hay duda de que es una fuente importante de garantía. Porque los partidos han tenido, no tanto así en el PLD, pero muchos partidos han tenido a través del tiempo grandes conflictos internos, porque se dan competencias duras entre grupos, corrientes, fracciones de los partidos y no hay un árbitro que administre. Entonces, en esta oportunidad, eso es un elemento importantísimo de que se está haciendo bajo la dirección de la Junta Central Electoral. El sistema de voto automatizado que se utilizará en las primarias simultáneas del próximo 6 de octubre ha sido aprobado en varias elecciones y asociaciones y también fue consensuado con los partidos políticos. Mario Núñez, director nacional de elecciones de la Junta Central Electoral, manifestó que se trata de un automatizado y no electrónico. Hallamos ya con la hermandad de pensionados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, donde ahí tuvimos una significación muy, 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 de mucho valor para nosotros, porque el promedio de participación de esos votantes oscilaba entre los 65 años y más, de 65 años y más adelante. Y la participación fue entusiasta. Se manifestó una aceptación de esos votantes. Tanto que podríamos decir que una persona nonagenaria, 99 años, votó y lo hizo en 21 segundos. Luego nosotros hicimos otro ejercicio, otro ejercicio importantísimo, que fue con la Federación de Asociaciones de Profesores de la UAS, FAPRO UAS. Allí los profesores tienen una modalidad interesante porque ellos pueden votar en los mismos recintos donde imparten docencia. En ese sentido, entonces, la Junta Central adaptó esa condición, esa disposición estatutaria de ellos, la adaptó al sistema de votación. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, consideró que no hay motivos para generar dudas del proceso que está llevando la Junta Central Electoral. Yo creo que no hay base para arrojar dudas sobre el trabajo que está haciendo la Junta Central Electoral. Y digo esto, aunque no estoy en las interioridades, sino viendo el proceso como se ha desarrollado, siento que la Junta ha ido programando sus actividades. Ha ido poniendo en prueba los mecanismos que va a utilizar para la votación misma, la transmisión de datos y el conteo de los votos. Continuando con este tema, el Pleno de la Junta Central Electoral dispuso el aumento a un 20% de la auditoría aleatoria en el nivel presidencial de los resultados del sistema de voto automatizado que se implementará en las primarias simultáneas del próximo domingo 6 de octubre. El Pleno de la Junta estableció también el procedimiento mediante el cual se realizará dicha auditoría del nivel presidencial en 1,474 mesas de votación, equivalentes al 20% del total de las mesas que operarán en las primarias simultáneas, las cuales fueron escogidas de forma aleatoria en todos los municipios del país. Continuando con este tema, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo manifestó que el derecho a la participación política está consagrado en la constitución del país. El derecho a la participación política también está consagrado en la constitución. De modo que un funcionario fuera de su hora de servicio, los fines de semana, en las noches, que se involucran en el proceso político, pues eso está bien, porque los cuadros dirigenciales, los funcionarios dirigenciales de la estructura del gobierno, pues son cuadros políticos, son dirigentes políticos, eso pasa en todas partes del mundo. O sea, en todas partes del mundo eso sucede. La economía dominicana obtuvo una expansión en 4.6% interanual en el mes de julio y se aceleró hasta los 4.8% en la misma medición del mes de agosto, a pesar de los factores adversos que han deteriorado los niveles de crecimiento a nivel global. De continuar esa tendencia positiva para el país durante los próximos meses, se espera que el crecimiento económico local se ubique en torno a un potencial de 5% para el cierre de año, según apuntó el Banco Central. Con el objetivo de seguir consolidándose como país líder en el turismo en el Caribe, República Dominicana inició su participación en la 41ª versión de la Feria Internacional Top Reza en Francia. El evento, que se realiza en el recinto París-Porte de Versailles, y se extenderá hasta el 4 de octubre próximo, propone un panorama general del sector, donde República Dominicana demostrará una vez más por qué es líder en el Caribe. Al mismo tiempo consolidará nuevas negociaciones para continuar incrementando la llegada de turistas galos al territorio nacional. Esta semana la República Dominicana recibe cuatro buques de cruceros con capacidad en general entre pasajeros y tripulantes de unos 19.000 visitantes. La llegada de cruceros a Puerto Plata inició este lunes con un buque con capacidad de 4.428 pasajeros y 1.386 tripulantes. Continuará el miércoles la llegada de dos cruceros, uno con capacidad de 4.554 pasajeros y 980 tripulantes, y otro con capacidad de 1.467 pasajeros y 920 tripulantes. Finalmente, el jueves llega un buque de cruceros con capacidad de 3.581 pasajeros y 1.150 tripulantes. Y en otro orden, el director del Servicio Nacional de Salud, Channel Rosa Chupani, se reunió con representantes del Colegio Médico Dominicano de Santiago para buscar solución a demandas del gremio en torno a necesidades del Hospital Presidente Estrella Oreña. El día de hoy tuvimos una reunión que ha sido bastante productiva, un encuentro y un recorrido por el hospital Presidente Estrella Oreña, la maternidad. Vimos, como hoy el doctor Palito señala, muchos aspectos que debemos mejorar y creemos que entre todos, el personal de salud, el hospital, el Colegio Médico, todos los gremios y el Servicio Nacional de Salud, a nivel regional y a nivel nacional, vamos a buscar las soluciones para que, en beneficio, sobre todo de la población que asiste a este establecimiento de salud. Amigos, el Presidente Arilo Medina puso en marcha el Sistema Nacional de Atención, Emergencias y Seguridad 911 en la provincia de Duarte. Y nosotros contamos más. Esta novedosa política pública ha logrado, desde su entrada en operación, no solo salvar miles de vidas, sino también prevenir la ocurrencia de múltiples delitos y resolver investigaciones relacionadas a los mismos. Acciones que le han hecho ser merecedor de los más altos niveles de satisfacción mostrados por los usuarios, además de conseguir, en poco tiempo, resultados que muchos países del área quisieran tener. Con la puesta en marcha del Sistema 911, en la provincia de Duarte se incrementa la seguridad y la protección de los municipios San Francisco de Macorís, Villarriba, Pimentel, Castillo, Las Guaranas, Arenoso y Eugenio María de Hostos, ya que tendrán 240 nuevos agentes de la policía, quienes contarán con 28 camionetas y 51 motocicletas. Además, la Fuerza de Tarea Ciudad Tranquila aporta 30 militares con 2 camionetas y 10 motocicletas. Desde la puesta en ejecución del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, la moralidad materno o mortalidad materno infantil en el país se ha reducido, gracias a la asistencia de 49.786 emergencias obstétricas y de parto. Este sistema también ayuda a combatir los índices de mortalidad de enfermedades que afectan a miles de personas. Por ejemplo, el 911 ha atendido ya 58.065 eventos cardiovasculares, 69.298 eventos respiratorios y 15.102 crisis diabéticas. En otro orden, el Ministerio de Cultura dio a conocer los ganadores del concurso de talleres literarios celeste, que serán entregados durante la 25ª Feria Regional del Libro Monte Plata 2019, evento que se inaugurará el 24 de octubre en una ceremonia encabezada por el Ministro de Cultura, Eduardo Selma. Los ganadores del certamen son Ámbar Rodríguez, primer lugar en el renglón Poesía, con su obra Intangibilidad de la Ciudad Costera, Lady Reynoso Caravaggio, segundo lugar, por A Ustedes, y el tercer lugar recayó en Ibanía Enríquez Domínguez por la pieza de Papi. Así despedimos esta emisión de 4R de Noticias. Gracias infinitas por acompañarnos siempre. Suleima García lo dice en Lenguas de Señas. Ángel y Suárez les informa.